Bueno. ¿A mí? Sí, a usted. Ay, buenos días, señor Héctor. Ay, qué gusto que me haya contestado. Ya me puse bien nerviosa. No se preocupe. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Elvira Sánchez Romero. Elvira Sánchez y Romero. Nada más Romero, sí, me viene. Bueno, se lo agrego yo. Ah, bueno. Si me lo permite. Sí, no, sí, cómo no. A usted le permito todo. Ah, caray. Gracias, Elvira, por la confianza que me tiene. Sí, pues es mi amiguito. Este, me hacen de ver a los días más ligeros. Son ustedes, todos ustedes. Son como una familia para mí. Y me da envidia no poder haber, digo a veces, ay, ¿por qué no tuve el privilegio de cantar bonito para poder estar ahí? Pero pues no se dio, ¿verdad? Bueno, pues tiene su participación de otra forma, ahorita que nos está hablando, por ejemplo. Sí, mire, yo le hablo con este motivo. Hace un año, mi hermanita murió. Y este, nada más que ese día cayó en sábado y mañana va a ser cuando cumple el año. Y me decía, hermanita, ya quiero que empiece el señor Héctor Serrano, porque no lo disputábamos. Y este, pues sí, ya quiero que empiece el programa, porque quiero que la señora Carmelita, yo le, me cante la canción de ¿Qué es el amor? Pero ella falleció unos minutos antes de que ustedes entraran al aire, pero todavía estaba su cuerpecito aquí en la casa de usted. Y este, sí, yo le hablé y le cantó la señora Carmelita, esa canción. Y este, ahí está todo, este señor Serrano. Y agradecerle que también, con ella, tuve una compañía muy grande con ustedes. Ella batalló mucho con el cáncer. Le dio cáncer en la cabeza. Le dio cáncer, salió un tumor cáncer, los cáncer, y batalló mucho mi hermanita. Pero ese día descansó, descansó, y la señorita Carmelita cantó la canción. Y yo, pues, la estoy recordando ahorita, y quisiera que me hiciera a favor, si se puede, la señora Carmelita, este, que canta tan bonito. Que me canta de esa canción. Yo creo que mi hermana la va a oír desde donde está. ¿Cómo no, Elvira? Claro. Y, este, y otra cosa le quiero preguntar. A ver. No, no ha grabado Carmelita esa canción. No, no la tiene grabada. Sí, dale, que le pido de favor que la grabe, porque... Si no, se va a perder un día. Ya no la voy a poder escuchar. No, ahora verá. Ojalá que en la próxima remesa aparezca ese disco con ese... ...intérprete y con esa canción. Sí, fíjese que yo... Y mientras, va para allá. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Buenos días. Dios lo guarde. Otra que pidieron. Así es, Elvira Sánchez. Un recuerdo, una voz. María del Carmen. Y ole. Para su hermana, que era admiradora de Carmelita, porque así le llaman cariñosamente. Cariños en rama. Cuando las horas pasan lentas, en mis momentos de amor. A ver, a ver, espérate, espérate, espérate. Es que nunca se van a poner en el campo de los ojos. ¿Qué dices? ¿Se oyó? Un tropiezo al empezar mejor que a la mitad, ¿verdad? Sí, no. Así volvemos a empezar y ya está. Gracias por su comprensión. 9-1 Cuando las horas pasan lentas, en mis momentos de agonía. Amor es ir tras una boca, besarla irremediablemente. Amor es una cosa loca, que da la vida, que da la muerte. Trayendo un cargamento de tristeza, yo busco un puerto en que desembarcar, contando las estrellas en el cielo y contando las arenas que en la playa besa el mar. Y le pregunto yo a la vida, porque me das ese dolor y me contestas si la vida es el amor, siempre el amor. Trayendo un cargamento de tristeza, yo busco un puerto en que desembarcar, contando las estrellas en el cielo y contando las estrellas en el cielo. Y le pregunto yo a la vida, porque me das ese dolor. Y me contestas si la vida es el amor, siempre el amor. Amor 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 De veras que pena le debía dar, después de tantas flores que le echó Elvira. A ver, trayendo un cargamento, a ver. Trayendo un cargamento de tristeza, yo busco un buen... Ahí es donde me fallo. Sí, incluso entraron tus compañeras y les salvaron la vida. Muchas gracias. Es que fíjate, esa canción, no tengo justificación, pero voy a hablar algo no tan feo de mí. Mira, esa canción yo nunca la he ensayado, la he cantado dos veces, pero en televisión sí es cierto, si no, nunca la he ensayado. Cuando uno mete la patota y no hay justificación, se queda uno callado y ya aceptando, ¿no? La reprimenda. Ya la cantó una vez. No, hombre. Pero después de eso, como profesional... La he oído como 20 años. Sí, como profesional, debió de haberse dado cuenta que necesitaba ensayarla y ensayarla. Es que mejor que diga que es falta de oído, porque ahí está. No, no, pues ya me había ido. Ya me había ido al carril. No, pues 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 ya me había ido. No, pues ya me había ido al carril.